Y ahora sí, seguimos adelante con OMR Corp, Bamba Yaris, junto a Oscar y su piano mágico. Nuestro amor empezó con una gran felicidad, nuestro amor empezó cuando yo te conocí. Nuestro amor empezó con una gran felicidad, nuestro amor empezó cuando yo te conocí. Empezaste a fallarme, tú mataste nuestro amor, empezaste a negarme y ahora andas llorando. Empezaste a fallarme, tú mataste nuestro amor, empezaste a negarme y ahora andas llorando. Es tu culpa, no es mi culpa, tú mataste nuestro amor, es tu culpa, no es mi culpa, yo ya me alejo de tu amor. Es tu culpa, no es mi culpa, tú mataste nuestro amor, es tu culpa, no es mi culpa, yo ya me alejo de tu amor. Nuestro amor empezó con una gran felicidad, nuestro amor empezó cuando yo te conocí. Nuestro amor empezó cuando yo te conocí. Empezaste a fallarme, no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa, tú mataste nuestro amor, es tu culpa, no es mi culpa. Ya me alejo de tu amor, es tu culpa, no es mi culpa, yo ya me alejo de tu amor. Es tu culpa, no es mi culpa, tú mataste nuestro amor, es tu culpa, no es mi culpa, yo ya me alejo de tu amor. Es tu culpa, no es mi culpa, es tu culpa, no es mi culpa, yo ya me alejo de tu amor. Música 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 Música